El Salvador ¡Un grito a los salvadoreños! ¡Arriba la tresura! ¡Un grito a los salvadoreños! ¡Un grito a los salvadoreños! ¡Que viva! ¡Réganme un grito a los salvadoreños! ¡Un grito fuerte! ¡Uy! ¡Estamos listos! ¡Uy! ¡De planos gracias Miguelito por invitarnos esta tarde! ¡Buenísima onda! ¡Bien hermano! ¡Esto da inicio! ¡Besalito! ¡Arriba la mujer salvadoreña! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que viva El Salvador! ¡Mueve la máquina! ¡Que yo voy a cantarla! ¡Que yo voy a cantarla! ¡Si! ¡Vamos! ¡A la molienda! ¡Aquí vamos! ¡A la molienda! ¡A la molienda! ¡Que viene! ¡Que viva El Salvador! Toritos asustados comenzaron a gritar Uyé José, uyé José, ven Baja, cuida con la culebra que muerde los pies Ay, si me muerden los pies, ay yo no quiero caminar Ay, si me muerden los pies yo la tengo que olvidar Echa pa' allá, ven Baja, cuida con la culebra que muerde los pies No, 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 no Que vive la alianza, que vive la alianza, que vive la alianza, que vive la alianza Echa pa' allá, ven Baja, cuida con la culebra que muerde los pies Va pues, que vivan los aguiluchos Vuelve la máquina Sabra, va, trae Y des Ay, Dios mío ¿Se acuerdan? Pará, Chelito, pará, pará ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el país más lindo del mundo? ¿A dónde nacen las mujeres más lindas del mundo? ¿A dónde nacen los hombres más cachimones de esta tierra? ¿A dónde nacen un par de maricones todos los días? En Honduras ¿Qué va? Puta, no van a hacer a los hondureños aquí Tenemos gente Madre Madre santísima Este morenazo Tenemos a este hombre perdido ¿Cuál es su nombre? Jeff Lee ¿Qué flipa? Entonces se va a quedar bailando con otros aquí, miren Mientras viene Eso Ay, Dios mío Vamos a darle parranda con pica hielo Mira Tenemos gente Tenemos gente que no es salvadoreña ¿Quieres que me levanten la mano? Las que no es salvadoreña ¿Vos Dios no es eso, mamadita? Si te mira Honduras Si te mira la pupusa en la cara Honduras Un aplauso para mi gente de Honduras Eso Miguelito Un aplauso fuerte para mi gente de Honduras Guatemala A todas las que han venido aquí también Estamos celebrando la independencia ¡Vámonos para Honduras! Honduras, Honduras, Honduras ¡Muévete la máquina! Que viva Honduras, que viva Honduras Mi gente linda, gracias Hay que bailar punta, mamá ¡Uy! Ahí anda otra Hondureña, Nacho y Honduras ¡Eh! 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 Ahora les voy a enseñar ¡Eh! ¡Eh! ¡Cómo se mata el gusano! ¡Eh! Se levantan las manos Haciendo movimiento sensual ¡Honduras! ¡Eh! 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 Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo movimiento sensual ¡Y cómo se mata el gusano! El gusano se mata así Se mata así Se mata así Se mata así Así, 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 así ¡Muere el gusano! ¡Eh! ¡Muere el gusano! ¡Eh! ¡Muere el gusano! ¡Eh! ¡Y muere el gusano! ¡Eh! Un aplauso fuerte para Honduras Un aplauso fuerte para Honduras Levanta la mano, chelita Y tu hombre salvadoreño No Está suerte Ah Mi primo Puta todo Le di mi primo, mi primo Mi primo dice Y son siete hijos de él Un aplauso para este hombre El cabello Cuando yo tenía pelo Así me quitaba el pelo Puta que feo Yo te digo Tenemos gente guatemalteca Una chapina Dos Colocha Tres Cuatro Mirá Un aplauso para mi gente de Guatemala Eso Ustedes están celebrando también las fiestas de independencia Sí Buenísima onda Chiquitos los malditos Pero de plano Mira Quien se puede dejar Ah no Tremendos Está alta, está alta Un aplauso para mi gente guatemalteca Eso Te dicen que yo soy Un vagabundo Que no tengo rumbo No sé a dónde voy Y no tengo dinero Y de hambre me muero Mi cama y mi casa son Lo que yo prefiero Pero tengo para ti Un hermoso corazón Yo lo aguanto para ti Un hermoso corazón Y dentro de mí Un hermoso corazón Cuando quieras se lo doy Un hermoso corazón Aventurero Aventurero Nací Aventurero Aventurero Yo soy Aventurero Aventurero Nací Aventurero Aventurero Yo soy Mami Nos ha ido El Salvador Cuando Dios dijo Voy a ser el paraíso Hizo El Salvador Voy a ser un país Que le ayude Al Salvador Hizo Guatemala Hizo Honduras Un aplauso para mi gente Mira Estamos saludando A toda la gente Que no es salvadoña Para que La máquina no toca Música de otro país Solo a este No, no, no Buenísimo Tenemos gente de México Uno Puta Y vos que puta Andas yendo aquí No Uno Papi Gracias por estar con nosotros Y su esposa salvadoreña No ¿Esa es salvadoreña? ¿Le gusta la pupusa? ¿Sí? ¿Así? Grande ¿Chiquita? Pupusita De la cuarta Hablando de pupusa Puta que cara Están las pupusas aquí Que terrible Tres bolitas Cuatro por Tres por diez Aquí Y el Salvador Así la pupusa Cuatro por un dólar Cuatro Para México Arráncate ¿Qué le parece esa morra? Después no me digas Que no le he tocado nada Para su país Tan lindo de México Compadre Que viva México Cabrón Este es el Salvador Y así se goza Con la gente salvadoreña Compadre ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Gustafa Viva Ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como baila Le acercó Y le tiró todo un perdón Toma, muestra Los imperos Solo Tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días Vas a ser mía Le dijo Que soy muy loco Pero le gusta Que ningún vaso Como yo actúa Un aplauso para mi gente mexicana Puerto Riqueño Puerto Riqueño Eso Uno de los grandes cantantes Puerto Riqueño Poquito de salsa Para este hombre Yo sabía Yo sabía Mi amor Sote Miren que morena Más guapa y linda Gracias mi amor Buenísimo Mi hermano Gracias Buenísimo Ahí está Eso Otra salsa Dicen ahí Mira Que vivan los pelones Bueno Ya no hay nadie Quien va a saludar Ya no hay nadie Ya no hay nadie Ya no Ya no hay más gente Nicaragua ¿A quién? ¿De dónde? Ay mami Si he venido por El Salvador Mi amor Un grito Los salvadoreños Comenzamos Con la trenzuda Para Miguelito Esto va para Que la goce Hasta la cena Chico Chico Más quina Ay Que viva la corroncha Que viva la corroncha Que vivan los migueleños Sé todos los tragos ricos Y cuál es el que yo prefiero Me gusta a mí la trenzuda Porque la trenzuda Porque la trenzuda El trago de los milagros La fuente de juventud El trago que yo prefiero La trenzuda Que rapa insuda Trenzuda 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 Te voy a tomar todita Trenzuda Trenzuda Trenzudita Te voy a tomar todita La trenzuda La trenzuda Que rapa insuda La trenzuda Que rapa insuda La trenzuda Que rapa insuda La trenzuda Un grito a los salvadoreños La trenzuda Que rapa insuda Y no tiene ayer Saludos para ese lupazo Trenzuda, trenzudita, te voy a tomar todita Trenzuda, trenzudita, te voy a tomar todita La trenzuda, garrapa y suda 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 ¡Apa! ¡Colocha, colocha! Y en el cielo, directamente desde San Vicente ¡Marcialito! ¡One, two, go! ¡Que vivan los de la alianza! Trenzuda, trenzudita, te voy a tomar todita 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 Levánteme la mano, lo que le gusta a la chicha, la chicha, la chicha, la chicha La chicha de los lotiques Muévete, 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 colocho Muévete, muévete Muévete la máquina A esto, ahí, en esto ellos hechos, 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 hechos A esto, también pongámosle un poquito de sacojones Eso, por Salvador Que viva mi amigo Tanito, Tanito Ahí viene la Miguel Leña y tiene ganas de bailar En su mano siempre trae dos cuacales pa' comenzar Y la gente se alborota chupachicha sin parar Y le gritan a mi negra ¡Ay, mi lecha, ven pa' acá! Y que le hagan rueda y huepa, que le hagan rueda y huepa Que le hagan rueda y huepa Que le hagan rueda y huepa Dame más chicha, mi lecha, yo quiero más chicha, mi lecha Yo quiero una chicha, la chicha, la chicha, la chicha de chapeltique Dame más chicha, mi lecha, me puso bolo la chicha Yo quiero seguir cantando, gozando, bailando y tomando la chicha Vuelta, 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 vuelta Eso, compadre A esto Que se sienta El Salvador Oscarito, gracias por traer a la máquina Representante de la Trenzura ¡Vuela! Para comenzar a disfrutarla hay que enterrarla Para saborearle hay que ponerle mucha fruta Con piña y lanza, manzana y mango Maíz quebrado, bien machacado Para los amores que están curados Lleva un calzón bien enterrado Que le hagan rueda y huepa 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 Dame más chicha, mi lecha Yo quiero más chicha, mi lecha Yo quiero una chicha, la chicha, la chicha, la chicha, la chicha Dame más chicha, mi lecha Me puso por la chicha Yo quiero seguir cantando, gozando, bailando y tomando la chicha Sonrisa, 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 papi, sonrisa Movimiento de cuerpo ¿Quién quiere chicha? Agüita de calzón, esa no la debes probar Agüita de calzón, porque te pueden embrujar Agüita de calzón, no te dejes engañar Agüita de calzón, porque lo vas a quedar A todos mis amigos yo les quiero aconsecar Que no se dejen engañar, por el amor de una mujer Si los invitan a su casa, tengan mucha desconfianza Porque hay una bebida, que no la deben probar Agüita de calzón, esa no la debes probar Agüita de calzón, porque te pueden embrujar Agüita de calzón, no te dejes engañar Agüita de calzón, porque loco vas a quedar ¡Un grito fuerte! ¡Hasta allá! ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Allá! ¡Allá! A todas las mujeres, yo les quiero aconsejar Que no se dejen engañar, por el amor de una mujer Si los invitan a su casa, tengan mucha desconfianza Porque hay una bebida, que no la deben probar Agüita de calzón, esa no la debes probar Agüita de calzón, porque te pueden embrujar Agüita de calzón, no te dejes engañar Agüita de calzón, porque loco vas a quedar Agüita de calzón, no te dejes engañar Agüita de calzón Agüita de calzón Y esta agüita de calzón viene de Colombia, de la zona ¡Ahora dinamita! Agüita de calzón Y esa no la deben probar Agüita de calzón Y porque te pueden embrujar Agüita de calzón Y no te dejes engañar Agüita de calzón Levántame la mano a todos los hombres que les han dado agüita de calzón Quiero ver Levanta la mano, un peludo De la viva fuente Vení, hombre, vení Levántame la mano a todos los hombres que les han dado agüita de calzón Levanta la mano Hágale huevo, no tenga pena No tenga pena Barba de herodes Levanta la mano De la viva fuente la bebió Eso Si la agüita de Es que mira Es que Es feo Feo Mira Cuando yo tenía pelo Me lo quitaban así Mira Es que bonito Que bonito Llega Y mi abuelito me decía Vení para acá Me contaba Pato Bravo Aquí chiquito Pota que feo es el corte Mira Si les han dado agüita de calzón de la amarilla Así De la amarilla pálida Van a estar medio enamoradones Si les han dado agüita de la amarilla Bien amarilla Es porque tiene amor Tiene infección en los riñones, hombre Puta No dejo paz Ahora Si les han dado de la roja La más rica La más rica Tielo yo Puta Pronto los locos van a quedar Chaparro Cureo Chaparro Cureo Cureo Chaparro 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 El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador Un grito a los salvadoreños Arriba la bandera de México también México, México, México A mí que me den chaparro y así me pongo borracho A mí que me den chaparro y así me pongo borracho Mejor que me den botella y así me muevo con ella Mejor que me den botella y así me muevo con ella La botella en la cabeza, pa'lante pa' atrás pa' lao La botella en la cabeza, pa'lante pa' atrás pa' lao Chaparro, curao Chaparro, curao Que fuera de trenzuda, de trenzuda Arriba salvadora 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 A mí que me den chaparro y así me pongo borracho A mí que me den chaparro y así me pongo borracho Mejor que me den botella y así me muevo con ella Mejor que me den botella y así me muevo con ella La botella en la cabeza, pa'lante pa' atrás pa' lao La botella en la cabeza, pa'lante pa' atrás pa' lao Y esto se toma en guacal de morro A mí que me den chaparro y así me pongo borracho A mí que me den chaparro y así me pongo borracho Mejor que me den botella y así me muevo con ella Mejor que me den botella y así me muevo con ella La botella en la cabeza, pa'lante pa' atrás pa' lao La botella en la cabeza, pa'lante pa' atrás pa' lao La botella en la cabeza, 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 la botella en la cabeza La Unión Chamarro Sonsonate Turao Usulután Cojute San Jacinto Mariona Wow Soy Apango San Martín Saludos a Ronald Y a su esposa A mí que me den chaparro Y así me pongo borracho Mejor que me den botella Así me vamos con ella La botella en la cabeza Y pa'lante va atrás pa'lajo La botella en la cabeza 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 Y vuelva ¡Qué bonito soy, eh! ¡Wah! Soy Laura El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador ¡Wuay! ¡Wuay! En tiempo de pandemia Tendemos nuestras gorras también También las camisas ¡Puta! ¡Compren! ¡Hacen tacaños! ¡Compren! ¡Hacen algo! Mi amor Soto es lindo Eso ¡Ay! ¡Qué ninja mamá! ¡Qué ninja! ¡Qué ninja! ¡Qué linda! De plano De plano De plano De plano Que El Salvador Hoy está cada día Más lindo Somos el país Con cero delincuencia Buenísimo ¡Hacen tacaños! ¡Hacen tacaños! ¡Wuay! ¡Puta! Mira Ustedes que viven aquí No tienen ni idea Cómo es andar antes Ahí El Salvador Ahora está más lindo Buenísimo Hoy está bello Puta todo A diez minutos Las conchas Cocteles Camarones Todos diez minutos Quedan Todos los moteles Quedan bien cerquita También El de San Jacinto El oso La cigarra Todo ese montón Pradera La pradera Barato A diez bolitas Mira Un aplauso Para ese hombre De México Yo lo veo Bondeando Su bandegrada Mira Sabés que de plano A México Le tenemos un gran respeto Me acuerdo Cuando jugamos El Salvador México En el estadio Coatlan El Salvador Ocho México Uno Ah no Era Play Station Era Play Station Era Play Station Pero Puta Mira Es más Es más Papi Para que no No lo vea Usted solo Cabrón Echémoslo algo Para México De banda Que viva México Cabrones Que ya no Sientes en la paz Mariposas Que le has perdido El gusto Al besarme La boca Que ya nada Es igual No te hago Suspirar Estás pensando Si te quedas O te vas Y te felicito Y te felicito Mandaste a chingar a su madre Un amor Bien y bonito A tu disposición A tu disposición Y puse mi corazón Y hoy te lo entregas Pero he hecho Pedacitos Dicen Dicen Y te No le fallas De aquí mi curón Que no eras buena No hay nada más Que hacer Hoy la gente Va a hablar Me toca hacer el tema En pláticas Aquenas Te felicito Hiciste llorar Y a quien te Quería la buena Te felicito Ándate a chingar A tu madre No, no Mira ¿Qué onda perdida? La perdida ¿Quiere la perdida? Ah Echate la perdida La perdida La perdida Qué bonito Qué bonito Qué bonito Un aplauso Para ese país San lindo México Buenísima onda Allá está La bandera México El Salvador O sea que Está la pupusa Y el taco Ahí su nido Buenísimo Mira Pelo de gallo Vení para acá Este quiere cantar Se subió Porque quería cantar Una canción Vení para acá Pelo de gallo Vení para acá ¿Cuál papi? ¿Cuál va a cantar? ¿Cuál? El amor de mi vida ¿Cuál? El amor de mi vida Llega hasta ese corazón Llega hasta ese corazón Como prueba de ese amor Puta qué bonito Puta qué bonito Cante este Esperante Esperante Echémosle Mujámosle Música ¡Muévale la máquina! ¡Ay! Que me salvador 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 ¿Cómo dice? ¡Muévale la máquina! 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 Dejerse ir a mi canto, tú nunca me vas a olvidar, no, no Y en los brazos de este otro, mi nombre pronunciarás Porque digas que lo quieras, tú nunca me vas a olvidar, no, no Yo te recibí en mi vida, con amor y placer Tú te fuiste de mi vida, jurando no volver Yo te recibí en mi vida, con amor y placer Tú te fuiste de mi vida, jurando no volver Cuánto ocurre me sonó, que tú me hiciste a mí Confiando en ti, confiando, ay que tonto me creí Yo no quiero que tú vuelvas, a mi lado ya no Cada quien en su camino, en busca de otro amor Yo no quiero que tú vuelvas, a terminar el dolor Cada quien en su camino, en busca de otro amor Y ahora sí paso, y ahora sí paso por tu lado no me vas a conocer Y tal vez yo no te acuerdes, ¿quién te enseño a querer? Y ahora sí paso, y ahora sí paso por tu lado no me vas a conocer Y tal vez yo no te acuerdes, ¿quién te enseño a querer? No te quiero, no te quiero, no te quiero ver No te quiero, no te quiero, no te quiero ver No te quiero, no te quiero, no te quiero ver No te quiero, no te quiero, no te quiero ver ¡Muévete, machina! ¡Hey! San Salvador Que viva el mundo Elegante y con amor ¡Oh, anjo! Bay tout' Music Mi amigo Will Mi hermanazo, gracias Luisito, trompeta a todos, mis amigos Mirá, le gustó como cantó este peludo, ¿sí? Próximamente Te vamos allá para el Salvador, puta Con que te ha costado venir aquí, ahora va Yo te voy a dar los papeles, Salvador Bueno, mira De plano Estamos muy contentos por haber nacido En ese país tan lindo, chiquito Pero picoso, buenísimo Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes, ¿cuánto me queda? Oscarito, ¿cuánto tiempo me queda? Una hora y media, dos horas Me llega, papá Puta, te voy a aumentar más por el billete Voy a ver qué Mira Ustedes mandan la tanda Ustedes mandan la tanda ¿Cuál de las 570 canciones grabadas por la marca? ¿Cuál quieren? Hacia la mosca Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo Comenzamos 1, 2, 3, 4 Ahí que viva el Salvador, el Salvador, el Salvador Esa bandera salgando de ella La que le contó fue Doya Buscando a Charamosca El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador Aguilucha Llegó Máquina Que viva los Aguiluchos Que viva el De México las águilas Que viva el chaparro El chamaco Que viva la rica banda, esa rica Esa es piquera de mona Buscando a charamosca Y por eso fui llorando Buscando a charamosca La que le contó fue Nora Buscando a charamosca Sirigolore y Ainando Buscando a charamosca La que le contó fue Nora Buscando a charamosca Sirigolore y Ainando Buscando a charamosca Arriba El Salvador, arriba Guatemala Arriba Honduras, arriba México Gracias Ay, 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 ay Gózame la madera Gracias Gracias